este a mí personalmente me aburre mucho pero muchísima me aburre personal un taquillero empezamos de aquí a ver si podemos coger la chase está en el piso de abajo está en el piso de abajo tía buguita i a a a a Vale. Hace el Breaking Dance. Si me da este lado es positivo para mi, la verdad. Ese lado es bastante bueno para mi. Vale, vamos al piso de abajo. Y podemos hacer una cosa. ¿Qué tal? Hostia, Dani. He visto eso. Pero bueno, tenemos equivocado Joken. He equivocado yo. He jugado esta parte como el puto. Hostia, gente. He fumado, tío. Nada, nada. Que puta cagada. Se me ha ido mucho la cabeza en esta parte, tío. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué joder he estado pensando, tío? Gente, se me ha ido totalmente la cabeza. Pensaba, o sea, yo sé que esa puerta está cerrada. O sea, yo sé que la puerta estaba cerrada porque es la de la ventana y no he abierto ninguna puerta, lo sabía. Pero se me ha ido la puta cabeza. Un pequeño lapsus. No está bien. Yo qué puto lapsus, gente. Fallo mío. Lo he dicho, lo reconozco. Ha sido un fallo muy tonto, tío. Y yo sé que esa puerta me sé el mapa, obviamente. Cuando uno se sabe el mapa, está bien, pero... He cometido, o sea, sé que esa puerta está cerrada porque la ventana la he visto, ¿sabes? Digo, esa puerta no la ha abierto, el fellow. Vamos a ver de aquí echando a hostias. Vamos a ver de aquí echando a hostias. Vale. O sea, qué puta cagada, ¿no, gente? Qué puta cagada, chicos. Pero una cagada de Nui, tío. De pocas horas, ¿no? Para que veáis que yo soy humano también. Meto bastantes errores, muchas. Aquí la única herramienta que tenemos es... Estos palets. Recear que... Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho. Lo he hecho bien. Y se ha hecho hacia atrás. Hay otro asesino que se mete el cuerpo. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. La única esperanza de palets era a esos. No había otra, ha hecho un win. Han cagado mi equipo, tío. Otra un bug hay que tener mucho cuidado. Esto no es un buen lugar para que me curan. Nosotros vamos a seguir buscando chases. A eso hemos venido. A buscar chases. Viene aquí a Facebook. Tía curioso, la verdad. Bastante curioso el chaval. A mí me ha campeado. Bastante. Bastante curioso lo que acaba de hacer Bubba. Me sorprende mucho. Lo que acaba de hacer. Lo ha campeado. Y me ha visto, ¿sabes? Me ha visto sacar el compi. Ya no lo voy a reparar. Un poco. En nada que se encienda el gato, nos vamos echando a hostia de aquí. Aquí estamos bastante en saco. No hay palet. El palet más cercano es ese. Y como no entrecorte... Lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo son bastante maletes. Audacia la tenemos a full. Audacia la tenemos a full. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué hacemos. Hay que ir a mí. Hay que ir a mí, chicos. Este mapa se sabe Si se sale alguna vez Dos urbis A mi si me sale bastante a veces Es un anjevioso Y es bastante bueno si te lo sabes Es tremendo para surbis Para buenos surbis A mi me gusta Lo he dicho un poco de peste Lo vuelvo a repetir Es tremendo para surbis Pero obviamente te lo tienes que saber En cada habitación hay de uno a dos palets O sea es que en cada habitación Se encuentra un palet Pero bueno algunos super buenos Otros peores Pero hay palets muy buenos Ahí se puede A ver Está corgando Me parece curioso Me parece curioso que no cuelgue Que no cuelgue a este chavo Está haciendo una misión de Creo que está haciendo una misión de Tumbar ¿Sabes? No sé ¿Qué hacemos gente? Vamos a tirar este palet Vamos a intentar Jugar pues Como podamos He sacado distancia He sacado distancia Para darle una vuelta aquí Llega Llega No debería llegar Vale Vale Vamos a darle una vuelta por aquí Para aprovechar el palet lo mejor posible Damos por aquí una vuelta Aprovechamos Vamos a darle otra vuelta por aquí ¿Sale por ahí? Vale por ahí Vale Damos una vuelta por aquí Y ya no podemos arriesgar tanto Este palet Así Así Muy bien jugador Para full W Abajo tenemos el palet De abajo Recordad el palet que Por eso subimos ¿Vale? Y no lo tiramos Este palet lo tenemos que tener aquí Exacto Para Tirarlo De full W No Tenía todo planeado Realmente Realmente si Habrán abierto La puerta Todo planeado Guada maestra Sabía que Esas dos habitaciones Tenía palet Digo Ese palet de abajo No lo tiro Para volver Sobre mis pasos Y como la puerta La tengo ahí Pues ya Lo bueno es saberse un mapa Eso es lo que hace Saber un mapa Tiempo